Sergio es un gran genealogista, uno de los más jóvenes que están produciendo mucho intelectualmente en este último tiempo. Lo conozco desde hace muchos años, tenemos parentescos por varias ramas, siempre ha sido un investigador muy minucioso con los detalles que va consiguiendo. Y bueno, ya tiene dos publicaciones hechas sobre los Gutiérrez y sobre los Quesada, ¿correcto? Y bueno, creo que es una persona de grandes valores y es un honor para nosotros tenerlo como vicepresidente y contar con toda su experiencia y siempre buena voluntad. O sea que creo que es momento de que comience su trabajo y vamos a poder disfrutar de sus investigaciones y de sus conocimientos. O sea que creo que es momento de que comience Sergio y adelante, por favor. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación y a todos por estar aquí. Voy a hacer la presentación de este que fue mi primer libro solo y bueno, completo de una sola familia. Se titula Genealogía de la familia Gutiérrez desde el siglo XVIII al XXI, ¿no? Este libro lo publiqué el año 2018 y fue presentado solamente en la ciudad de Tarija. Aquí tenemos ahorita en pantalla la portada, ¿no? Con el respectivo título y una linda foto de la familia del presidente Gutiérrez Guerra. Voy a hablar un poquitito acerca de los orígenes, de lo que me llevó, de lo que me motivó a hacer esta publicación y esta investigación. Teníamos hasta mediados del siglo, bueno, hasta el siglo pasado, como genearcal, abogado relator de la Real Audiencia, el doctor Francisco Gutiérrez de Escobar, casado con Isabel Reynolds Miranda. Estos datos provenían del famoso nobiliario de Adolfo Morales de los años 50, ¿no? Yo tratando de documentar y de seguir con este trabajo pude encontrar que era un entronque falso, que estaba mal hecho, que no descendíamos de este doctor Francisco ni de la señora Reynolds, ¿no? Pudiendo encontrar a nuestro verdadero hasta ahora, que es el que tenemos como genearca, que es don Fernando Gutiérrez, nacido más o menos a fines del 17 en la ciudad de Quito, Ecuador. Pude encontrar la partida de defunción de mi cuarto abuelo, el doctor José Manuel Gutiérrez Blacut, es el que Morales lo hacía a Reinos de segundo apellido. Este documento es sumamente completo, figura su cargo, que él era ministro de la Corte Superior, figura que era abogado, figura su esposa, doña Catalina Gómez, y figuran sus verdaderos padres, que no son otros que los hacendados cinteños, don José Manuel Gutiérrez Leitón y doña Agustina Blacut Cabero Novoa, ¿no? Esto me llevó a comenzar de cero, ¿no? A dejar todo lo que había hasta el momento y empezar mis investigaciones desde cero en los archivos de Cinti, ¿no? Que tenemos aquí en el Archivo Nacional. Otro documento consultado para contrarrestar esta información y, bueno, constatar que había el error hecho por Morales, fue ver el testamento de esta señora Isabel Reinos Miranda, conservada en el Archivo de Sucre, donde no figura ningún hijo José Manuel, ni vivo ni muerto. Existe en el Archivo Arquidiocesano un hijo, Manuel José, de esta pareja Gutiérrez Reinos, que murió en la infancia, ¿no? Me imagino que de ahí parte el error de ese falso entronque. Vamos a mostrar un poquitito el mapa de la actual Bolivia, con el departamento de Chuquisaca en detalle, y más en detalle la provincia de Nor y Sud Cinti. Todo lo que vamos a hablar más adelante son familias, haciendas, capellanías de esta región, del hermoso Dalia de Cinti, que como vemos está al sur de Chuquisaca, al sur de Bolivia, y en la frontera con el departamento de Tarija. Este lugar, a pesar de que pertenece a Chuquisaca, en cuanto a familias, en cuanto a gente, en cuanto a sentimiento, es más tarijeño que otra cosa, ¿no? Sin embargo, es parte del departamento de Chuquisaca. Aquí unas fotitos para irnos adentrando un poquito en la historia del Valle de Cinti, ¿no? Que es famoso por este subcañón colorado tan lindo, sus ríos, el río grande y el río chico, y los espectaculares viñedos. Un poquito de los viñedos, con su río y sus cerros colorados, es realmente un lugar hermoso. Ya entrando en la genealogía, vamos a hablar de la primera generación. Solamente pongo una generación cuando está documentada, entonces la primera generación que tenemos documentada, que es este don Fernando Gutiérrez, nacido en Quito, en Ecuador, alrededor del 1690. Este don Fernando, casa con doña Margarita Flores. Estos datos han sido extraídos del testamento de su hijo, ¿no? Que como podemos ver aquí, pongo, es un documento hermoso de la colonia y está cortado justamente en esa parte. Bueno, gracias a Dios aparecen los nombres, pero no se puede ver originaria de dónde fue doña Margarita, ¿no? El documento está desintegrado en esa parte. La segunda generación es ya de la del maestre de campo, don José Gutiérrez y Flores, nacido en el Valle de Tomina, otro vallecito del actual departamento de Chuquisaca. Nacido aproximadamente en 1720. Don José vivió, se sabe que vivió en La Plata, en Potosí, pero lo más importante y la mayor parte de su vida fue en el Valle de Sinti, ¿no? Donde llegó a ser administrador de los reales estancos de tabaco. Se sabe que tuvo una faceta de comerciante, hay varios documentos que muestran ellos, se sabe que fue maestre de campo, y hay un testamento, que es un documento maravilloso, es un documento de más de 200 páginas, porque además es una joya de la colonia, ¿no? Además de ser un documento donde está su ascendencia, su descendencia, hay una descripción magnífica de sus haciendas en cuanto a viñas, en cuanto a muebles, en cuanto a objetos de uso diario, en cuanto a ropa, platería, platería en objetos, platería en peso, así como plata pura, cuadros, capilla, capellanías que él tenía, ¿no? Es, y las respectivas partes que va heredando a sus hijos, las deudas que él tenía, la plata que a él le debían, es una joya, ¿no? Este documento realmente podrían salir muchos, muchos otros trabajos, eso es dentro de todos los documentos que son una barbilla, este es algo especial, nunca he vuelto a ver uno tan completo como este. Don José casó tres veces, la primera vez casa en la ciudad de Potosí, en la catedral, con Doña Juana Iníguez Martínez, este matrimonio dura aproximadamente unos diez años, no tienen descendencia, ella muere joven, y está enterrada en el convento de la, de la Merced, de la actual ciudad de Sucre. El segundo matrimonio, al poquito tiempo de enviudar, fue con Doña Juana Leitón y Juiz de Garnica, cinteña, de familias cinteñas que ya estaban establecidas en el valle de Sinti, y en la ciudad, en la villa de San Bernardo de la Fontana de Tarija, desde hace varias generaciones. Ella fue hija legítima del maestro de campo, Don Miguel Marcos, Leitón y Velázquez, y de Doña Petrona, Ruiz de Garnica y Escudero. Doña Juana Leitón fue nieta paterna de Don Jacinto Antonio Leitón, Mateo Ruiz, y de Doña Gregoria Velázquez Pacheco de la Torre. Nieta materna del capitán y alférez Don Pedro Ruiz de Garnica, y Doña Catalina de Escudero. Bisnieta paterna de Don Nicolás Leitón. Este Don Nicolás es hasta ahora el genearca de esta familia, ¿no? Que estuvo casado con Doña Teresa Mateo Ruiz de Aguilera, que es de la que descendemos nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poquitito más adelante, algo, algo de la genealogía de esta señora Mateo Ruiz, ya que, bueno, él era descendiente de los López Nieto. Estos López Nieto son una de las familias más antiguas, de finales del dieciséis, comienzos del diecisiete, del valle de Tarija, ¿no? Que ya eran hacendados con numerosas capellanías y cosas interesantes, como por ejemplo, este, bueno, hay una obra Pía en realidad, fundada por este Luis Romo de Agüero, que seguramente era pariente a los López Nieto en algún grado, no hay más datos sobre él, que funda una capellanía sobre las haciendas de este Gabriel López Nieto, que es antepasado de todos estos Leitón Ruiz de Garnica, esta capellanía la funda con el objeto de que las rentas sean para las dotes de las descendientes mujeres de este don Gabriel. Es interesante ver como ciento cincuenta, doscientos años, doscientos, cincuenta años después, sus descendientes siguen estableciendo los nexos con don Gabriel a través de árboles genealógicos y de una información detallada para poder cobrar esta dote. Pude encontrar otro de los documentos hermosos que encontré, es la carta de dote del matrimonio de estos mis antepasados en el valle de Sinti igual. Hay unos datos interesantes, como por ejemplo, don Joseph Gutiérrez da quinientos pesos en arras por la virginidad de su esposa, indicando que era el diez por ciento de su caudal. A su vez también expresa que iba a recibir cuatro mil pesos de parte de sus suegros como bote. Este dinero iba a ser proveniente de las cosechas provenientes de las haciendas. Quiero recordar que todas estas familias de las que estamos hablando son de hacendados en el valle de Sinti, que es un barrio donde las haciendas son directamente, han sido, bueno, y son hasta ahora de viña, ¿no? En todas las haciendas se producía, bueno, uva y sus derivados, que son, bueno, el vino, el zingani, el aguardiente. Todas las bodegas, todas las haciendas, perdón, tenían su respectiva bodega. Esto eran los que, este valle de Sinti era el que administraba las bebidas alcohólicas para la villa de Potosí, la villa de La Plata y para las minas, ¿no? Pero es que después de la minería este era un negocio realmente muy, muy rentable para ellos y todos los cinteños que vivieron en la época y parte de estos tarigeños que tenían estas haciendas y se dedicaban a este jubro fueron gente que les iba bastante bien económicamente. Don José y Doña Juana que, bueno, deciden establecerse luego de casarse en el valle de Sinti donde compran importantes haciendas todas de viña, ¿no? Compran la hacienda de Izuma, ¿no? Que su nombre completo era Santa María Magdalena de Izuma, la hacienda de la Estrella y la hacienda del Majuelo. La mejor de todas, la más importante en cuanto a casa, a belleza, a capacidad productiva, pues sin lugar a dudas, Izuma, ¿no? Que es la que eligen por morada oficial. Esta hacienda, es importante resaltar que hasta el día de hoy sigue entre los descendientes del maestro de campo de Doña Juana, a pesar de que en algunas ramas ya han pasado diez o doce generaciones. Con este matrimonio del maestro de campo Don José con Doña Juana Leitón y Ruiz de Gárnica, la familia Gutiérrez se asienta definitivamente en este valle de Sinti y empieza con las relaciones con los otros patricios sureños, descendientes de los primeros habitantes del valle que data, bueno, de fines del siglo XVI y habitantes también de San Bernardo de la frontera de Tarija. Doña Juana, como ya hemos mencionado, fue bisnieta Don Nicolás Leitón, ¿no? Que está hasta ahora genearca de esta familia. Don Nicolás Leitón fue capitán importante hacendado, dueño de las haciendas de San Roque, de Ñausapampa, hasta el día de hoy existen estas haciendas, ¿no? Son del Río Grande y también sabemos que fue minero. Él era dueño de Ingenios en la provincia de Chichas, ¿no? que en esa época pertenecían a Pilaya y Paspaya, hoy en día en el departamento de Potosí. Vamos a hablar un poquito de la genealogía de estos Leitón que aparecen a mediados del siglo XVII. Este don Nicolás Leitón caza en primeras nupcias con doña Manuela de Fonseca y Vilela. No se sabe más de esta señora ni de su ascendencia, sin embargo, hay algún documento en el que ella menciona ser sobrina de don Luis de Fuentes y Vargas, el fundador de Tarija, y que estaba recibiendo algunas tierras de la soberedencia en el valle de Tarija de su tío Luis. Tienen solamente una hija que fue esta doña Juana Leitón y Vilela o Leitón y Andrade como están otros documentos que caza tres veces, caza tres matrimonios bastante importantes con don Francisco Ruiz de Porres, don Pedro Ruiz de Garnica y también el maestro de campo Manuel de Montellano. Es importante mencionar que los tres tuvieron importante descendencia. Segundo matrimonio de don Nicolás Leitón es con doña Teresa Mateos Ruiz y López Nieto. De estos Mateos Ruiz no se sabe más pero con seguridad fueron de origen portugués. Tuvieron varios hijos de nosotros, bueno, venimos todos los de este trabajo, de don Jacinto Antonio que casa con doña Gregoria Velázquez de Velasco y Pacheco de la Torre. Esta señora era de las familias antiguas pero de La Plata, ¿no? Se las puede encontrar a fines del dieciséis ya por aquí fundando algunas capellanías. Otro de los maestros importantes de los Leitón fue esta de doña María Josefa con el maestro de campo don Juan Antonio de Tejerina Vila Fañi. Es otra de las familias más antiguas de todo el sur y de las que defiende por ejemplo a todas las actuales familias de Tarija. Un poquito más de la ascendencia de esta doña Teresa Mateo Ruiz que fue hija de este capitán don Alonso Mateo Ruiz de Agilera y de doña Juana López Nieto de Miranda. Esta doña Juana a su vez fue hija del que ya habíamos mencionado Gabriel Josef López Nieto y Sierra que nació más o menos en 1670 en Tarija y estaba casado con doña Catalina Fernández de Miranda y Tejerina de Villaján. Dos de las familias más antiguas de Tupiza de Tarija de todo el sur ¿no? De las que descendemos todos. Este don Josef es el que fundó bueno en el que se fundan sobre sus haciendas la capellanía la capellanía que durante varios siglos siguen cobrando para las botas. Vamos a hablar bueno todas estas familias fundaban importantes capellanías sobre sus haciendas que les garantizaban un poco la estabilidad económica de su descendencia y para ellos les garantizaban también tener bueno siempre misas ¿no? y ser recordados que garantizaban la estabilidad de su gente y bueno y de ellos también en el más allá ¿no? a través de que se aseguraban que iban a tener constantes misas estas fundaciones de capellanías nos han dejado bellos documentos como este por ejemplo que es un árbol genealógico de la familia Escudero Ruiz de Garnica Leitón del siglo XVIII por una pelea de la capellanía de San Roque ¿no? Nosotros bueno estaríamos aquí en el tercer cuadrito digamos con doña Petronila Ruiz de Garnica casada con don Miguel Marcos de Leitón que fue hija a su vez de doña Catalina Escudero y de don Pedro Ruiz de Garnica esta doña Catalina a su vez hija de don Antonio de Escudero que fue el fundador de esta dichosa capellanía de San Roque por la que hubieran tantos peleas y tantas disputas este señor según lo que he podido descubrir este don Antonio Escudero fue un cura ¿no? pero bastante adinerado dueño de Haciendas por supuesto tuvo por lo menos cuatro hijos y bueno se asegura de dejar esto para su descendencia ¿no? aunque trata de disimular un poquito el hecho él a su vez era hijo de un Francisco de Escudero de doña Bárbara Pérez ellos eran tarijeños tenían una una capellanía igual fundada sobre lo que denominaban la hacienda de San Luis en Tarija un poquito vamos a mostrar hemos hablado de que Izuma es el solar antiguo de los Gutiérrez donde se establecen y que están hasta el día de hoy unas un poquito unas fotos de la hacienda en la actualidad es un caserón colonial enorme con sus los Gutiérrez queda viudo queda viudo y caza por tercera vez con doña Antonia de Ceballos y Arias esta doña Antonia fue hija legítima de don Prudencio Ceballos y doña Luisa Arias Carnicer estos Arias estaban establecidos ya en el Valle de Cintia hace varias generaciones sin embargo eran descendientes de los salteños Arias Velázquez fueron una familia bien establecida bien casada casada con otros de los grandes hacendados de los otros patriarcas que eran los Cabero la tercera generación que ya sería bueno la primera que se establece y que nace en el Valle de Cintia serían los hermanos Gutiérrez Leitón tenemos a doña María Josefa casada con el Teniente Coronel don Crisós como Cabero y Arias doña Manuela que casó con don Josef Manuel de Miranda don José Manuel con doña Agustina Blacut Cabero y Novoa el sargento mayor de Milicias don Juan Manuel casado con doña María Encarnación Rodríguez de Valdivieso don Toribio casado con doña Dominga Blacut y doña María Cecilia Gutiérrez que casa con don Tomás García que sería bueno todos se casan como podemos ver aquí con las familias de los hacendados sureños de los grandes patricios cinteños con esa opción de esta señora de la última María Cecilia que casa con un peninsular vamos a hablar un poquito aquí de la descendencia de José Manuel Gutiérrez Leitón y de Agustina Blacut Cabero Novoa y aquí vemos sus firmas de algún documento un poquito de la ascendencia de doña Agustina Blacut que es bastante interesante ella fue la hija legítima del sargento mayor del regimiento provincial de Sinti don Antonio Blacut y Mendoza y de doña Sebastiana Cabero Novoa y Pinedo nieta paterna del escocés don Alexander Blacut Brand y de doña Gregoria Mendoza nieta materna del maestro del campo don Juan Cabero Novoa y Salinas y de doña Antonia Pinedo Yugar Con este matrimonio los Gutiérrez se emparentan con otras dos grandes familias del sur como son los Blacut y los Cabero son otros de los grandes genearcas igual hacendados en sus haciendas de viñas con importantes bodegas El caso de este Alexander Blacut es un poquito peculiar es un poco raro un poquito curioso que en el siglo XVIII haya llegado a Potosí en las primeras décadas del siglo XVIII un médico escocés nacido en Edimburgo que no era católico y que se asiente y que se quede definitivamente en la vida seguramente él venía buscando un mejor destino una mejor situación económica obviamente lo consigue a través de su matrimonio con esta doña Gregoria de Mendoza esta doña Gregoria de Mendoza era nacida en Potosí era una persona que tenía un linaje un poco peculiar también seguramente una persona mal vista en su época que bueno ella era una mujer de más de 30 años sin casarse ella tenía algunas cosas peculiares en su linaje bueno la realidad era hija de un cura ¿no? esa es la conclusión que se puede llevar por los documentos este cura es el que le da la bote le da la herencia le da su mejor hacienda le da todo y más tarde en la pelea de otra capellanía sus descendientes también aclaran ¿no? que ellos eran bisnietos del cura este cura era el cura de Echeverría Guzmán Echeverría 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 está indistintamente de las tres formas en los documentos y bueno es un linaje sumamente interesante que va hasta los primeros habitantes de la ciudad de La Plata ¿no? por Riva Guzmán bueno nosotros descendemos del sargento mayor como ya hemos dicho don Antonio Blacut casado con doña Sebastiana Cabero otra de las hijas de Blackwood fue doña Francisca que casas con el caballero de la orden de Carlos III don Juan Bautista Buitrago y Espinosa con extensa descendencia hasta nuestros días los Blackwood heredan y reciben por parte del cura Echeverría la hacienda que en esa época era la más grande la de mayor capacidad productiva de todo el valle San Antonio de la Palca grande lamentablemente la casa original de bueno que dataría del siglo XVI XVII ya no existe existen unos arcos simplemente que son parte ahora de la escuela de la comunidad pero bueno existe el lugar que es hermoso está en la confluencia de los ríos siempre han sido tierras ricas por esto existe la capilla original donde están empezando por el por el escocés y muchos otros de nuestros antepasados aunque ya está sumamente modernizada tiene la bodega colonial más antigua del valle de los cintis que ha sido declarada esta bodega data del siglo XVIII en los tiempos del escocés esta era la bodega moderna la bodega nueva con sus tremendas bodegas coloniales de madera con una capacidad que para esta época sería importante bueno para esa época imagínense era de una capacidad productiva enorme la hacienda allá del matrimonio Blackwood Cabero de los que descendemos fue San Jerónimo del Guaranguay como podemos ver es igual en el valle de Sinti es un lugar de gran gran belleza más bien por suerte esta hacienda gracias a sus dueños actuales está sumamente bien conservada y muy 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 linda es un lugar de una belleza natural muy rara y muy muy linda bueno como hemos ya mencionado estas familias tenían un sinfín de capellanías de limpiezas de sangre que nos han dejado unos documentos coloniales que son una joya como estos dos árboles genealógicos aquí coloniales que podemos mostrar el que aparece a la izquierda es de la familia Blackwood Cabero este fue desde un expediente de una pelea de una capellanía del cura del presbítero Pedro Blackwood y Cabero mi hermano de mi antepasada que como vemos él a través del cura ya era de la sexta generación de los descendientes de esta capellanía este otro árbol que vemos a la derecha es de la familia Blackwood que empieza con los escoceses padres de don Alexander y se va ramificando hacia la rama Buitrago Blackwood dentro de este mismo expediente que es todo todo un expediente bastante grande donde existen partidas de bautizo de matrimonio dotes de todo un poco estos árboles genealógicos existen también unas limpiezas de sangre de la familia Mendoza que va hasta España aquí he puesto algunas copias están en la hacienda original custodidas y son propiedad de los actores propietarios son una belleza que nos dejan hermosos documentos la otra familia importante doña Agustina eran los Cabero y Novoa que usaron así de manera compuesta el apellido les voy a saber que bueno las torres genercas don Clemente Cabero español asentado en Tarija a fines del siglo XVII es el generca de todos fue el regidor perpetuo del cabildo casa con doña Petrona Salinas y Tejerina de Vilafañe que fue de antiguísimas familias tarijeñas y Potosinas estos Cabero Salinas fueron importantísimos hacendados en San Lorenzo muy cerquita de Tarija valle de Camataki y sobre todo en el valle de Sinti donde fueron dueños de la concepción de la palca chica y San Francisco la palca chica es increíble que a pesar de que han pasado 13, 14 generaciones hoy en día estas haciendas bueno en parte porque ya son muy reducidas continúan en manos de descendientes de ellos la familia Cabero y Novoa como hemos dicho empieza con don Clemente que fue Cabero Caballero 24 del Cabildo Alcalde Ordinario y bueno muchos cargos de importancia Casa de Comería Petronía Salinas y Tejerina de Vilafañe si no recuerdan ya habíamos hablado antes de estos Tejerina de Vilafañe que son los que realmente unen a todo el sur bueno una de las familias a las que unen a todo el sur los que dejan mayor descendencia son el segundo hijo del maestro de campo don Juan Vicente que casa con doña Andonia Pinedo y Ugarte que es el que venimos nosotros y el cuarto es el sargento mayor don Agustín que casa con doña María Josefa Arias Carnicel igual era de los Arias Velázquez de Salta aquí vamos a hablar un poquitito de este señor Agustín fue un importante militar realista con una carrera militar sumamente importante fue sin lugar a dudas el más rico de esta familia su riqueza fue tan grande la extensión de sus haciendas que según estudios que ha hecho por ejemplo Esther Ailón en cierta época este señor con sus haciendas era el solito dueño de la cuarta parte de todo el valle su hacienda más importante fue tal vez el papagayo bisnietas de este señor fueron doña Francisca Cabero y doña Rita Cabero de la canal estas dos señoras fueron importantes por los matrimonios que hacen la primera casa con don Pedro Antonio de la Torre y Luna de Pizarro que era el ministro plenipotenciario del Perú en Bolivia que tienen poca descendencia porque él era bastante mayor creo que serían solamente los Calvo la Torre y la otra que fue doña Rita Cabero de la canal que gasta también salteño don Damaso de Uribur con extensa descendencia hasta nuestros días además Damaso Uribur y doña Rita viven en el valle viven en estas tiendas son los propietarios la trabajan se dedican también al negocio familiar secular ya de la vida y sus derivados don Damaso por ejemplo muere en esta hacienda y fue enterrado ahí ya posteriormente fue trasladado a la ciudad de Sucre don Damaso hizo traer a su sobrino carnal que era don José Baristo Iburo Álvarez de Arenales para que trabaje junto con él José Baristo se enamora de su prima hermana doña Virginia se casan y tienen descendencia hasta el día de hoy tenemos descendientes de ellos en Sucre que son los Gantier Calvo y su descendencia como sabemos don José Baristo Uriburo Álvarez en viuda vuelve a la Argentina con una importantísima carrera política y llega a ser presidente de ese país un poquito para mostrar para ubicarnos estamos hablando de la tercera generación de los Gutiérrez formada por el hacendado José Manuel Gutiérrez Leitón casado con doña Agustina Blacut Cabero Novoa don José Manuel también tuvo una importante participación fue realista fue enemigo por ejemplo de don Vicente Camargo estuvo siempre de parte de la corona al final ya tuvo que volverse sus descendientes tuvieron que volverse favorecer a la independencia para no perder sus tierras la cuarta generación sería ya formada por los hermanos Gutiérrez Blacut vamos a hablar un poquitito de los que más descendencia dejan que son los tres primeros Mariano José Manuel y un poquito de la descendencia de una de las mujeres que fue María Mercedes don Mariano es el que casa con el matrimonio con doña Teresa Pertegui hija de un vasco ya nacida ella en el valle de Tupiza esta rama bueno esta rama es de especial importancia fueron políticos fueron siempre bueno es la rama que más se queda en el valle de Sinti en Sucre y en Tarija ellos son los que se quedan con las haciendas nunca se van del valle y continúan sobre todo con el negocio secular que ya tenían todos que era el de la producción de la uva para los derivás vino de los otros destilados como el aguardiente y el zingán es importante destacar que bueno a don Demetri Gutiérrez casado con la Carmen del Castillo Rodríguez de Valdivieso igual de las familias importantes y tradicionales del sur que fueron padres de don Félix Rosa Gutiérrez este señor fue tal vez el que más concentró las haciendas en su poder en la región y sus hijos fueron los que ya empezaron con la producción de vinos y zingán pero ya de una forma más industrial como máximo que tuvo los vinos y zingán Gutiérrez y esta señora Carmen que casa con otro de los importantes apellidos sin teños Buitrago que fundan la bodega San Remo que fue de las más grandes con una capacidad una producción increíble durante todo durante parte del siglo XX donde bueno tuvieron su caso cerraron pero que hoy en día gracias a Dios están volviendo a producirlo les va bastante bien y lo exportan por ejemplo a Estados Unidos con gran éxito ellos vienen a ser dependiendo de la rama por lo que se la vea la décima décimo primera décimo segunda décimo tercera generación de los viticultores de la zona bueno en esta rama hay una especial endoramia con los blackwoods todos son blackwood gutiores gutiores blackwood primos hermanos por varios costados esta rama es la que se asentó bueno este don Carlos fue un importante asentado asentado también en el valle de Sinti el ven de todo su patrimonio de Sinti y se establece definitivamente en Tarija donde llega a ser autoridad bueno autoridad por parte del consejo municipal casa va a trabajar con el general Manuel Otenjo Frey y se casa con una de sus hijas que era María Joffre Arce con extensa descendencia hasta nuestros días en la familia blackwood como los blackwood trigo los vásquez blackwood los castellanos vásquez que son un montón es digno destacar bueno entre los descendientes de ellos a Luis Pablo Granier Castellanos que es el actual gerente y uno de los propietarios de Singani Casa Real y Vinos Campos de Solana que realmente bueno Luis Pablo tiene que ser hasta el día de hoy el orgullo de todos estos genearcas y sus antepasados que bueno porque son en su en su rama bueno se han concentrado todos todos estos grandes viticultores sureños y hoy en día en pleno siglo XXI él sigue en el mismo gremio y con gran éxito ¿no? aquí lo vemos ahí en sus viñedos pero ya en Tarija y aquí el Singani famoso del director de cine estadounidense el Singani 63 este don Mariano hace un interesante segundo matrimonio ya cuando él era bastante mayor al parecer en el valle de Cotagaita un poco por Camataquí existían algunas familias salteñas y bastante importantes casa con una de ellas que fue doña Antonia Castro Castellanos esta señora fue hija de don José Francisco Claudio Castro Quintana y doña Manuela Antonia Castellanos de la Cámara como el don Mariano ya era bastante mayorcito tuvieron solamente tres hijas vivas que llegaron a mayores que pasan a la ciudad de Salta ¿no? con la familia de su madre la única que casa es esta Lucinda Gutiérrez Castro que casa con su pariente cercano don Juan José Castellanos Figueroa y tienen una descendencia sumamente extensa en la ciudad de Salta principalmente son los antepasados genéricas de los arados castellanos castellanos Peñalba Boido Castellanos Castellanos Solá y un montón más ¿no? son sumamente hartos hasta el día de hoy entre los que podemos destacar dentro de esta rama está el doctor Abelino Arauz Castellanos ¿no? que fue político y diplomático muy importante de Salten aquí tenemos una foto de él es curioso él fue como hemos dicho diplomático llegó a ser ministro primer potenciario de la Argentina en Bolivia bueno así que vivió en la tierra de su abuela y aquí se le otorgó por ejemplo la máxima distinción que da el estado que es el cóndor de los Andes siguiendo con la descendencia de los hermanos Gutiérrez Blacud nos tocaría hablar del doctor don José Manuel Gutiérrez Blacud que nace en la hacienda secular de su familia en el valle de Sinti de Izuma él desde temprana edad bueno sale de su de su natal valle de Sinti para estudiar en la ciudad de Sucre llegando a ser abogado de la universidad mayor real y pontificia de San Francisco Javier se sabe en sus primeros años él fue por ejemplo juez en el valle de un valle cercano de Santiago de Cotagaita llegando a ser ministro de la corte superior de de Sucre ¿no? que es el cargo que tenía mientras muere no se sabe exactamente dónde casa podría ser con una salteña también que es doña Catalina Gómez de Alvarado ese es un dato que bueno todavía tengo que confirmar y documentar aquí vemos su firma poquito ya él don José Manuel Gutiérrez Blackwood que ya era de la cuarta generación que casa con Catalina Gómez de Alvarado ya sería padre y fundador de la quinta generación ya nacida en estas tierras sería fundada por los hermanos Gutiérrez Gómez los hermanos Gutiérrez Gómez ya son los que dejan definitivamente el valle estableciéndose en Sucre principalmente donde estudian para ir luego a la ciudad de La Paz con cargos políticos diplomáticos y de la banca donde están sus descendientes en su mayoría hasta nuestros días los Gutiérrez Gómez fueron bueno primero Gutiérrez Gómez que fue en casa tres veces vamos a hablar un poquito más adelante de sus matrimonios que fueron con las hermanas Guerra Rind y el tercero con la señora Granier Heriberto Gutiérrez que fue también abogado al igual que su hermano casado con la también descendiente de todos los generales sureños importantes de Tarija Matilde Lea Plaza Villa que vienen a ser mis totalabuelos la única mujer que fue Doña Serafina que casa con su primo hermano Don Darío Gutiérrez Cabero que también a su vez por Cabero era su pariente Toribio que es del que menos se sabe se sabe que llegó hasta una cierta edad se fue a vivir a Santa Cruz sin más datos el doctor José Manuel que fue abogado fue un hombre sumamente importante fue abogado fue político y fue un importante periodista también fundador de uno de los principales y primeros periódicos de Sucre él estudió igual en la universidad luego de sus hermanos cuando fue muy jovencito tuvo una relación con esta señora Leonardo Elías dando una rama importante y casó con Doña Carmen Seguane Carmona esta señora Carmen Seguane por Seguanes de familias cruceñas y por Carmona Carmona Romero Romero en otros de los patricios cinteños descendientes del corregidor de Pilaya y Paspaya el general Agustín García y Romero aquí vemos una fotito de los hermanos Gutiérrez Gómez todos tuvieron una carrera bueno casaron muy bien y tuvieron una carrera sumamente importante ¿no? principalmente en la política en la diplomacia Don Lissímaco que fue el mayor Don Lissímaco fue delegado en el nación delegado nacional del noroeste en el territorio que ahora sería la cual ven y ¿no? que en toda esa época era un poco lugar sin explorar y desconocido llega y por ejemplo lo actual sería Beni y funda la villa de Riberalta que es la capital de ese actual departamento y sabemos que fue ministro de estado al gobierno de Fernández Alonso también fue uno de los accionistas de Huanchaca fue uno de los fundadores del Banco Nacional un hombre que le fue bastante bien casa en primer matrimonio con doña Andrea Gerard Rind y en segundo matrimonio con la hermana de su primera esposa y bueno para casar en tercer matrimonio con doña María Granier esta señora María Granier hija del francés Jean Granier que es el generca de toda esta prestigiosa familia boliviana hoy en día ¿no? Estas de Gerard Bustamante tenían una interesante genealogía eran hijas de don Pedro José de Gerard Bustamante que era parte importante de la diplomática y político desde durante el gobierno del general de la guerra del pacífico por ejemplo ¿no? cuando el presidente de la guerra del pacífico tuvo que ausentarse por las temporadas del estado él se quedó como presidente ¿no? ejerciendo este cargo que cuando él muere estaba como presidente él estaba casado con doña María Rint que era igual británica de descendientes de diplomáticos él por guerra era descendiente de un militar realista vasco y de doña María de Bustamante y Peñaranda natural de la paz igual de miembros de la corona ¿no? tanto por Bustamante y por Peñaranda familias bastante antiguas de La Paz y de Arequipa respectivamente al parecer estas hermanas Guerrarín tenían algún seguro que me cuentan los descendientes tenían algún problema cardíaco y murieron jóvenes ambas dejando poca descendencia dejando viudo a don Lísímaco dos veces aquí vemos una foto de don Lísímaco y de su primera esposa doña Andrea Guerrarín de este matrimonio solamente hubieron dos hijos doña María Gutiérrez Guerrarca que casa con don Miguel Ibarra Negaray era un señor ya bastante mayor por lo que no hubo descendencia y aquí tenemos que hablar del segundo hijo que fue don José Gutiérrez Guerra y aquí vamos a detenernos un poquito porque fue el Gutiérrez que tal vez llegó más lejos que fue como todos sabemos presidente de Bolivia ¿no? entre 1917 y 1920 él ya era nacido en la ciudad de Sucre caso también con la también sucrense doña María Agar Reyes Calvo esta doña Agar era hija legítima de don Agustín Reyes Nestares y doña María Calvo Ondarza aquí vemos la partida original de bautizo del presidente vamos a ver sus padrinos fueron por ejemplo sus tíos carnales que vienen a ser tatarabuelos una foto de él cuando tenía diez años en Potosí la partida original de matrimonio con la señora Agar Reyes Calvo es importante esta familia Reyes Calvo Nestares Ondarza es sumamente importante porque bueno por los cuatro apelidos descendientes de oidores de la real audiencia además de bueno su interesante linaje como podemos ver era una mujer de gran belleza y distinción bueno Gutiérrez Guerra pasa a la historia con el apodo del último oligarca tal vez porque fue bueno uno de los últimos presidentes sureño en una época bastante conflictiva cuando bueno el rostro entre la paz y Sucre estaba en su apogeo don José Gutiérrez Guerra a diferencia de su familia que todos sean abogados él estudia economía y estudia en Inglaterra ¿no? inmediatamente que llega se dedica bueno junto con su padre a ir por ejemplo a la fundación de Ribera Alta y a la exploración del territorio del noroeste inmediatamente que llega Bolivia ejerce funciones bancarias también en las grandes minas como Huanchaca los liberales inmediatamente lo fichan y bueno lo eligen para que sea miembro de su partido inmediatamente que entra a la política es elegido prontamente como diputado por el departamento de Chukisaca y en cuatro años tuvo realmente una carrera rápida en la política en cuatro años ya lo nombran como candidato a la presidencia por el partido liberal y como sucesor de don Ismael Montes ¿no? don José Gutiérrez Guerra a su vez bueno era partida era banquero a su vez él era dueño del banco Gutiérrez Guerra que tenía su nombre hay varios tratados sobre banca varias recopilaciones de normas y que fueron hechas por él él por ejemplo cuando en el momento en que lo eligieron presidente se encontraba trabajando en la banca asume el mando el 15 de agosto 1917 habiendo ganado en las urnas frente al partido republicano que se acababa de formar siendo su opositor don Arturo Escalier fue un gobierno bastante complicado en realidad no lo dejaron no lo dejaron gobernar no lo dejaron llevar adelante es un interesante proyecto por estas rivalidades y por estas ansias de poder que tenía el norte de tomar definitivamente todo el control de todo trató del tema del mar por ejemplo en la sociedad de las naciones también sin éxito trabajó bastante en el ferrocarril desde Sucre hacia otros departamentos en los sistemas de alcantarillado de los distintos departamentos y ciudades trajo el primer avión a Bolivia se ocupó de las explotaciones petroleras del país construyó escuelas lamentablemente su gobierno siempre tuvo bueno en la época su gobierno tuvo el estigma de que durante su gestión había sido asesinado el general José Manuel Pando ¿no? eso es un asunto que nunca pudo aclararse tampoco se lo pudo culpar directamente pero bueno siempre quedó esa mancha los republicanos aprovecharon un poco de todo este desprestigio que había para dar una una revolución definitiva y acabar con el gobierno de Gutiérrez Guerra definitivamente en 1920 ¿no? a través de una revolución que ellos llamaron la gloriosa lamentablemente Gutiérrez Guerra como decía siempre me acuerdo como decía mi abuela antes los presidentes eran tan caballeros que entraban a la presidencia siendo ricos y salían pobres porque ellos ponían para desarrollar sus proyectos y su bueno el desarrollo del país su fortuna personal parece que es un poquitito el caso de José Gutiérrez Guerra porque cuando él entra era banquero rico y cuando realmente sale del poder tiene a su banco en quiebra su familia desmembrada toda su vida en realidad en un estado lamentable tiene que salir del país en exilio se va a Estados Unidos a vivir a la ciudad de Nueva York y en una carta bastante emotiva que le dedica a alguno de sus parientes dice que lo único que le pide al señor es vivir unos 10 años más para poder pagar lo que se debe a los acreedores del banco y para ver a su hijito menor mayor de edad ¿no? Don José Gutiérrez Guerra lamentablemente muere solo pobre en el exilio en la ciudad de Antofagasta y hasta el día de hoy se encuentra enterrado ahí ¿no? fue enterrado por la familia Stevenson una familia amiga hubieron dos intentos de repatriar sus restos en el gobierno de Siles y en el de Tergada Sorzano se trató este tema no sé ignoro por qué jamás lograron hacerlo pero hasta el día de hoy sigue en Antofagasta ¿no? ojalá algún día podamos ver sus restos descansando en el cementerio de Sucre en su ciudad natal aquí vemos una foto del programa de gobierno original de 1917 en que yo tengo mi poder su propuesta era bastante interesante tocaba temas muy importantes pero como ya hemos dicho antes por las por la época y por las características que tenía no lo dejaron gobernar y no pudo hacer grandes cosas bueno para no no para seguir en lo que estábamos que era la quinta generación de los hermanos Gutiérrez Guerra y no vamos hablando de la generación de acerca de don Lissímaco Gutiérrez Gómez ¿no? como ya dijimos antes casó en segundo matrimonio con la hermana de su primera esposa doña Juana Guerrarín esta distinguida dama con la que tuvo solamente un hijo que decide instalarse en el oriente del país donde tiene descendencia hasta nuestros días que son Saucedo hermano de don Lissímaco fue el doctor Heriberto Gutiérrez Gómez fue abogado nacido en la nació en la hacienda de Izuma en la hacienda de su familia fue bautizado en la catedral de Camargo fue abogado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier él se ve que a temprana edad se va a trabajar a la ciudad de Potosí donde conoce a doña Matilde de la Plaza Villa hija legítima del prominente abogado don Manuel de la Plaza y Mendoza y de doña Petrona Villa Núñez doña Matilde era topiceña pero por casualidad porque su padre estaba como como juez en esa localidad cuando ella nació porque por todas sus ramas de familias tarijeñas y de las más antiguas del valle siendo pariente por numerosas ramas de su esposo aquí vemos la partida original del matrimonio de los que vienen a ser mis tatarabuelos en la catedral de Potosí un poquito de buena de la ascendencia de doña Matilde de familias sumamente antiguas estamos hablando de familias de más de 400 años de antigüedad casi todas establecidas en el valle de Tarija la familia de la Plaza Villa estuvo formada por el doctor Manuel de la Plaza Mendoza y doña Petrona Villa Núñez estos apellidos ya eran cortados Martínez de Lea Plaza González de Villa Núñez de Pérez tuvieron ocho hijos pero solamente dejaron descendencia hasta nuestros días tres la Julia que casó con don Francisco Gutiérrez de Anta que casualmente vienen a ser mis tatarabuelos pero por otra rama por la rama de mi madre Matilde que es de la que estamos hablando que casa con don Heriberto Gutiérrez y Alfredo que fue el único hombre que se va como cónsul a la ciudad de Antofagasta Chile donde casa con una chilena y tiene descendencia extensa y sumamente importante hasta nuestros días bueno los de la Plaza Villa tienen en sus antepasados a personajes como el teniente coronel regidor del cabildo de Tarija don Manuel de la Plaza y Velasco su abuelo en realidad uno de los responsables de la anexión de Tarija a Bolivia en el año 1826 este personaje además tuvo una destacada participación en el proceso independentista de 1809 su familia era tan antiguo que en esa época él era por lo menos ya el miembro de la quinta generación nacida en estas tierras es una familia de más de 400 años de antigüedad en estas tierras siendo hasta ahora genérica el capitán don Francisco Martínez de Lea Plaza quien era azogero y hacendado otro de los antepasados de esta casa doña Matilde fue su bisabuelo materno el teniente coronel del regimiento provincial y comandante de armas es parte de su frontera don Francisco González de Villa Natura de Santander y que es el generca de todos los villas de Bolivia también tuvo una destacada participación en la independencia de la guerra por la independencia perdón este don Francisco de Villa nació en el valle de Mena que en esa época pertenecía todavía al país vasco casa en Tarijaya con doña Andrea de Arraya y Gareca que ella a pesar de que ya era tarijeña venía de antiguos linajes vascos como el caso de los Hichazo y de los Arraya Gorosurujoeta estos Arraya eran de naturales de la villa de Chalar en Pamplona pertenecientes a pequeños señoríos de ahí el señorío de Arraya de Urrutia en la villa de Chalar de la Burúa todos muy vascos este don Félix Hichazo es uno llega a Tarija de casa con una Rodríguez de Valdivieso y Tejerina de Villafaña otra vez este es genearca de familias enteras perdón es antepasado por ejemplo de todos los Hichazo de todos los Hichazú de todos los Estensoro de todos los Navajas de todos los Villa y de otra gran cantidad de Tarija es uno de los grandes genearcas de Tarija el otro vasco es el también maestro de campo don Isidro de Arraya y Goro Surujoeta y la diferencia de don Félix de Hichazo deja poca descendencia que parece que llega junto con su hermano y los dos mueren jóvenes dejando muy poca descendencia ¿no? ese es un apelido que hoy día está perdido en Tarija ¿no? no conozco más descendencia que nuestra rama Villa de él don Heriberto Gutiérrez como ya hemos dicho bueno fue un hombre de un currículum brillante todo lo que hizo en todo lo que hizo destacó durante sus primeros años tuvo una faceta como comerciante en Potosí habiendo sido gerente de la casa Arriague una casa comercial fue cónsul de Paraguay fue senador suplente fue miembro del consejo municipal de Potosí fue gerente del banco nacional en esa ciudad es gracias a ese a esa institución que él se traslada a la ciudad de La Paz donde acaban de nacer sus hijos y se establece él y su descendencia ya definitivamente don Heriberto funda varias instituciones entre las que está el club de La Paz por ejemplo era un club para intelectuales de la época en el que se hablaba de diplomacia de política de arte de cultura estaban los grandes intelectuales de esa época muchos escritores él fue uno de los que más buena importancia tuvo para su fundación pero él es que se funda en su propia casa como sede y fue su primer presidente esta institución existe hasta nuestros días fue hombre de confianza de los de los conservadores de Gregorio Pacheco y Aniceto Arce ambos lo eligen como hombre de finanza a pesar de que era abogado cree que era un hombre que tenía especial vocación para las finanzas más bien ambos lo eligen para que sea su ministro de Hacienda asimismo lo eligen para firmar importantes tratados de paz con Chile donde se establece como ministro plenipotenciario firma por ejemplo el tratado de paz bajo el Borgoña Gutiérrez fue fundador y presidente de una institución que también existe hasta nuestros días como la Cámara de Industria y Comercio fue un banquero sumamente importante habiendo sido el primer gerente y presidente también del Banco Industrial de la Paz siendo funcionario también del Banco de Crédito y de un banco de capital peruano que existió muy poco tiempo el Banco de Bolivia y Londres el que fue presidente también como podemos ver él fue creador de varios bancos fue subpresidente estos bancos privados que ya no existen duraron poco Don Heriberto era partidario uno de los partidarios de que bueno el sistema financiero no podía regularse solo que tenía que haber un ente regulador un banco de bancos que es el que funda también que era el Banco de la Nación en su época que es el que existe hasta nuestros días que es el que conocemos como el Banco Central o Banco del Estado ¿no? él fue uno de sus fundadores y primer presidente también dentro de la diplomacia también llegó hasta lo más alto llegando a ser canciller de Bolivia durante los últimos años de su vida se dedicó a asesorar precisamente a la cancillería aquí vemos es sumamente difícil conseguir billetes de bancos privados antiguos aquí bueno yo puedo conseguir esta imagen del Banco de Bolivia y Londres que tiene su firma ¿no? según los coleccionistas de la firma de Don Heriberto están en billetes de tres bancos por lo menos fueron hijos de este matrimonio Gutiérrez Lea Plaza los nueve hermanos Gutiérrez Lea Plaza vivos están en esta bella foto la mayor María del Carmen casa con Don Manuel Crespo Álvarez por madre de familias de Sucre este Don Manuel fue un importante empresario siendo el que trajo por ejemplo la primera compañía privada de teléfonos a Bolivia Heriberto casa con Doña Sara Bea Murguía de la Peña de Don Heriberto de la Paz también fue diplomático Doña Matilde que casa con el viudo de su hermano sin descendencia Don Arturo Gutiérrez que casa con Doña Hortensia de Tesanos Pinto Caso que era hija legítima del ministro plenitenciario de la Argentina Don Jorge de Tesanos Pinto Beche y Doña Ángela Caso Vidal este señor de los Tesanos Pinto Beche González de Araujo Sánchez Bustamante de Salta ¿no? Don Arturo también trabajó para la cancillería Roberto Gutiérrez que también fue consul en Chile donde casa con una chilena la señora Menare Vivialón otra de las hijas fue Doña Emma que casa con un diplomático alemán con dos diplomáticos alemanes y su descendencia es toda extranjera hasta el día de hoy viviendo en Alemania y Suiza Armando Gutiérrez que fue gerente del banco Gutiérrez de su primo hermano que casa con Doña Teresa Granier de esta prestigiosa familia también fundada por Don Jean por el francés Jean Granier con extensa descendencia uno de los hijos menores fue Don José María Gutiérrez que vamos a hablar un poquito más adelante no solo porque es mi bisabuelo sino porque es el que más continúa con la carrera brillante de su padre y Jorge Gutiérrez Laplaz que casa con Doña Teresa Mendieta Álvarez de familias sucrenses todas Don José María como ya hemos dicho Gutiérrez Laplaza es el que más sigue con la carrera de su padre sigue sus pasos realmente él ya nace en La Paz él llega a ser abogado banquero diplomático fue doce bueno es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés donde había estudiado donde llega a ser rector catedrático dentro de la diplomacia llega a ser canciller en el gobierno de Tejada Sorzano encargado de negocios de Bolivia en diversas ocasiones y en diversos países en Colombia en Chile en Haití fue a su vez presidente del Banco Central y del Club de La Paz instituciones que como vemos había sido fundadas por su padre él casa en la ciudad de La Paz en alguna hacienda seguramente entre 1912 y 1913 cuando doña Hortensia Pinilla Gutiérrez era hija legítima de don Claudio Pinilla y de doña Hortensia Gutiérrez San Ginés don Claudio Pinilla fue uno de los diplomáticos bolivianos que tuvo más importancia entre finales del 19 y comienzos del 20 fue embajador por ejemplo en el Paraguay en Argentina en el Perú fue enviado para diversas firmas y asuntos a Europa este don Claudio a su vez era un importante minero y terrateniente sus haciendas iban desde el pueblito que está en la salida de La Paz que es Sorata y llegaban hasta el Alto Beni iban desde el altiplano más árido hasta la selva tropical más hermosa es lo que ahora vendría a ser prácticamente toda la punta de todo el actual departamento de La Paz doña Hortensia Pinilla por su madre fue neta Rosendo Gutiérrez que fue un gran político intelectual y diplomático fue comendador de la Orden de la Rosa caballero de la Orden de Leopoldo caballero de la Legión de Honor siendo en su tiempo el boliviano con más altos honores en el extranjero este don Rosendo a su vez era casado con la Cochabambina Paseña Adelina Sanginés Quiroga hija legítima del general Ildefonso Sanginés de Rada de familias muy paseñas y por Quiroga Guzmán Cochabambinas este don Ildefonso es otro de los personajes relevantes fue un militar sumamente prestigioso tuvo una importante participación sobre todo durante la confederación peruano-boliviana fue ministro de guerra varias veces descendiente de familias paseñas muy antiguas como los Calderón de la Barca Feliz de Agüero Ortiz de Coloma pariente directo de los Cusicanqui por ejemplo aquí vemos una fotito del matrimonio de Gutiérrez Pinilla dos bisabuelos poquito aquí una foto de sus antepasados del canciller Claudia Pinilla su esposa don José de Gutiérrez con el traje diplomático bordado con hilos de oro aquí vemos una foto de Claudia Pinilla mientras era canciller con el cuerpo diplomático esto es en 1907 durante la presidencia de Montes una foto en el palacio imperial de Petrópolis en la firma del tratado de Petrópolis con este país lo vemos aquí al centro él era el canciller de Bolivia con el canciller del Brasil que era el varón del Río Branco aquí vemos una foto y en la respectiva firma del general Ildefonso Sanginés de Rada del que ya habíamos hablado uno de los militares bolivianos más destacado con condecoración en diversas batallas como la de Yacucho y Anacochas o Caballa en Gaby un personaje bastante importante dentro de los de los hermanos Gutiérrez Gómez que estamos hablando que eran tenemos a la única mujer que fue doña Serafina casada con su primo hermano don Darío Gutiérrez Cabero que también era político ¿no? él tenía una carrera una carrera prometedora que estaba empezando cuando muere ellos tienen una cantidad Bárbara de hijos tienen por lo menos quince es una historia bastante triste porque él de la casa sumamente jovencita y empieza a tener hijos muere al poco tiempo de haber nacido el último por lo que deja y bueno y su esposo muere a los tres meses más o menos ambos están en la ciudad de Sucre en la capilla del hospital de Santa Bárbara una historia un poco triste ¿no? los hermanitos menores acaban siendo criados por los mayores a pesar de haber sido tantos varios de ellos mueren en la infancia o mueren solteros y sin descendencia a pesar de que son tantos aparentemente la descendencia es chica es de destacar que tres de estos hermanos fueron cancilleres Alberto Darío y Carlos ¿no? más importante sin lugar a dos fue Alberto que estaba casado con doña Sara Goitia de la famosa familia Goitia de don Benedicto Goitia de la Paz todos creerían que era otra familia paseña sin embargo don Benedicto padre de Sara era otro cinteño Darío Gutiérrez casado con doña María del Carmen en Chopitea de Sucre sin descendencia algunos de los de los Chopitea bueno descendientes de los Chopitea de Sucre todavía recuerdan a don Darío como un hombre muy fino muy culto que hablaba cinco idiomas y don Carlos que también fue canciller casado con la señora Hortensia Perú que tuvieron muy poca descendencia don Enrique que pesar de que no no fue diplomático sino más bien un hombre de finanzas siempre estuvo también ligado y trabajando para los diversos gobiernos funda la rama Cochabambina casando con doña Julia de la Reza Rodríguez de él desciende por ejemplo el conocido genealogista boliviano Jorge Asín Capriles Capriles Gutiérrez aquí vemos una linda foto de don Alberto Gutiérrez Gutiérrez aquí bueno de izquierda con el típico traje de canciller tan lindo con los borbados con hilos de oro bueno ese traje de canciller en la foto de embajador perdón en la foto de al lado lo vemos jovencito junto como parte de la legación diplomática de Bolivia en Europa con los diplomáticos más importantes en esa época que eran el príncipe de la glorieta que lo vemos aquí sentado embajador en Francia y don Abelino Aramayo embajador en Inglaterra el de atrás era el señor coronel el coronel Pedro Suárez de los Suárez de Santa Cruz y aquí vemos a don Alberto que estaba encargado de negocios todavía en esta misma foto una legación diplomática en Francia con don Francisco de Argandonia príncipe de la glorieta como embajador parte del cuerpo diplomático don Atanasio Uriosten el señor Villamil don José Rodríguez y don Alberto Gutiérrez una representación boliviana diplomática en Europa realmente de lujo el otro hermano y el hermano menor de los Gutiérrez Gómez fue don José Manuel Gutiérrez como sus hermanos abogado de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca fue a su vez periodista un hombre sumamente interesante gran amigo y gran partidario de la política de todas las acciones de Aniceto Arce quien una vez que llega al gobierno lo nombra como su embajador en el Perú y él no llega a nunca ejercer ese cargo porque muere en el camino teniendo bastantes problemas de salud de este señor se sabe bastante porque bueno su nieta publicó el año pasado más o menos un libro un interesante libro basado en los en los copiadores de cartas que resultaba una joya no solamente para la familia sino para la época para todos los personajes como Aniceto Arce Pacheco la guerra federal y diversos hechos que bueno que ocurrieron en Sucre en esa época es una joya el libro por eso conocemos tanto de él y de su vida como ya hemos dicho el jovencito tuvo una relación con la señora Leonardo Elías con la que tiene una sola hija que a su vez casa con don Eulogio Austria y fueron padres bueno de la familia Austria Gutiérrez que es muy extensa que existiendo hasta hoy día en Sucre y en otros lugares sin lugar a dudas siendo el más importante don Alberto Austria Gutiérrez que le iba a ser canciller y embajador sin lugar a dudas uno de los diplomáticos bolivianos más importantes del siglo XX a la derecha vemos a las fotos de sus hermanas María y Julia Austria Gutiérrez de Moreira y de Arana respectivamente un poquito bueno aquí para no perdernos la tablita estamos en la cuarta generación hablando de los Gutiérrez Blacut nos tocaría hablar un poco de una de las ramas femeninas que es la que más descendencia deja hasta nuestros días que es la doña María Mercedes Gutiérrez Blacut quien casa con don Agustín Rodó están de las dos formas en los documentos algunos de los descendientes optan por Rodó otros dicen que bueno siempre fueron Rodó hija de ellos fue doña Delfina Rodó Gutiérrez casada con don Numa García Romero Rivera este don Numa era importante de importantes familias porque era descendiente del que ya habíamos hablado antes el colegidor de Pilaya y Paz Paya el general don Agustín García y Romero otro de los de los militares políticos y grandes genericas del Valle de Sinti de una familia sumamente destacada los otros gutiérrez como don Victorino que dan descendencia a los gutiérrez de Sucre dentro de estos Romero Rodó tenemos a la liderrama de don Lino Romero Rodó que fue un importante político diplomático héroe de la guerra del Acre su hijo Numa Romero del Carpio un importante filósofo que fue discípulo alumno de Ortega y Gasset por ejemplo también es miembro de esta rama Hugo Celso Felipe más conocido como HCF Mansilla importante escritor y filósofo que aunque es argentino tiene raíces bolivianas por su madre y don Juan Carlos Calderón Romero que también bueno uno de los arquitectos paseño más importantes del siglo XX ¿no? en esa ciudad y tenemos una fotito de don Lino Romero bueno como nada dura para siempre tenemos que hablar un poquito del ocaso de toda esta familia de toda la vida de haciendas de diplomacia de política tuvo definitivamente un ocaso un declive totalmente en la época de la revolución de 1952 durante el gobierno de Víctor Paz Extensoro que se realizan los cambios significativos y son los cambios más radicales que han habido en Bolivia ¿no? que son la creación de la central obrera boliviana la nacionalización de minas y sobre todo la controversial reforma agraria ¿no? con muchas expropiaciones violentas traumáticas y el exilio de muchas familias bolivianas en que estuvieron muchos muchos miembros de esta familia es interesante aquí hago una pausa para hablar de este tema por si les interesa existe un libro de toda esta época de la historia de Bolivia entre el 46 al 53 histórico novelado que es escrito por mi prima Verónica Ormachea ella es bisnieta de Arturo Gutiérrez Leaplaza y de Hortensia de Tesanos Pinto es un libro casi premiado a nivel internacional donde hablan de toda esta época que fue tan difícil en Bolivia entre el 46 y el 53 tiene un título sugerente que es los ingenuos los ingenuos por los dos lados ¿no? por un lado que teníamos a los señores que eran dentro de la política de la diplomacia de las tierras de las minas de las haciendas que estaban tan arriba que creían que quién los podía bajar ¿no? fueron realmente ingenuos porque los bajaron fácilmente por el otro lado los ingenuos también para los campesinos ¿no? que los que pensaban pensaban que bueno dándoles la propiedad de la tierra les estaban dando todo sin embargo la tierra sin tecnología sin conocimiento y sin capital de operación fue simplemente un adorno ¿no? que no 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 operó y bueno esta reforma que fue bueno sin duda necesaria pero que fue incompleta y mal hecha solo trajo el empobrecimiento de todos y la muerte del agro boliviano y yendo con la línea de los Gutiérrez de la plaza hasta llegar hasta nuestros días tenemos que hablar de don Héctor Claudio Gutiérrez Pininga que fue mi abuelo él era nacido en la ciudad de Bogotá durante los buenos tiempos todavía cuando su papá estaba ahí ejerciendo funciones diplomáticas el caso allá en la ciudad de La Paz con Don Yanely Subieta de familias potosinas con reyes netamente vascas le tocó una época difícil porque le tocó ir a la guerra del Chaco pero sin igualmente lo que cambia el rumbo de su vida y lo que lo marcó definitivamente y cambió todo fue la revolución del 52 con sus efectos económicos campos de concentración y todos estos aspectos tan duros uno de sus hijos es Fernando Gutiérrez que es mi papá quien fue criado en el exilio ya adulto recién vive en Bolivia casa en la ciudad de La Paz con mi madre Liz Betelio Gutiérrez que como ya hemos visto es otro de los matrimonios endodámicos porque bueno llega a ser su matrimonio de primos terceros la hija legítima de Alexander Oliver Edward Clark y de Elsa Gutiérrez Salgar a pesar de que ambos eran Gutiérrez sin ningún parentesco por Gutiérrez primos terceros por la plaza por la plaza Villa mi madre fue nieta paterna de Arthur Lan Elliot que fue escocés y de Margaret Clark Gogue ella era irlandesa he podido investigar un poco de la genealogía de ella llegando a sus raíces hasta Inglaterra fue nieta de un capitán de barco don Richard Gogue que adquirió fama por ser quien describió las famosas cuevas de Gogue en Cheddar Inglaterra con importantes bueno cuevas de estalactitas y con importantes restos arqueológicos entre los que podemos destacar que por ejemplo está uno de los habitantes más antiguos de Europa que es conocido como el hombre de Cheddar fue nieta materna del doctor Néstor Gutiérrez Lea Plaza abogado senador alcalde prefecto ministro de guerra hacendado industrial minero don Néstor mi abuelo fue primo hermano de los Gutiérrez Lea Plaza de este trabajo pero por Lea Plaza sin tener un parentesco alguno por Gutiérrez fue esposa de Néstor Gutiérrez doña Rebeca Salgar cuya genealogía ha sido bueno ampliamente estudiada en mi segundo libro y con seguridad bueno podemos hacer algún rato una presentación específica de eso aquí vemos una foto de ambos vamos a hablar un poquitito sobre la genealogía materna de mi bisabuela Rebeca los Salgar colombianos ella fue nieta de don Miguel Salgar natural de Bogotá Colombia un militar que llega a Chukizaca la actual Sucre con don Antonio José de Sucre quien fue además su amigo personal el capitán Salgar ya no tiene ningún papel ni de la independencia ni nada porque bueno al poquísimo tiempo de llegar se casa ¿no? casa con una con una con doña Tomás Acaso Fernández Dávila Fernández Dávila de importantes familias como vamos a ver más adelante aquí tenemos la partida del matrimonio de ellos que tiene aspectos sumamente interesantes podemos ver por ejemplo entre los testigos al coronel al coronel don Ramón Molina que es otro de los colombianos liderados con Sucre que se queda que casa con doña Margarita Medeiros y también funda y deja descendencia ¿no? tenemos entre los padrinos del matrimonio Salgar Caso según dice la partida bueno fue celebrada en el palacio de gobierno casadas por el arzobispo y fue el padrino el excelentísimo señor general en jefe gran mariscal de Ayacucho presidente de la república Antonio José de Sucre y la señora Margarita Dávila de Arana era tía carnal de la novia doña Tomasa Caso y Fernández Dávila de Salgar era de importantes familias de origen peruano era nieta por ejemplo del doctor don Tadeo Fernández Dávila y Zayirre que fue el último él era natural de Moquegua ¿no? de familias sumamente antiguas de Moquegua y Arequipa son familias tan antiguas que estamos hablando que es descendiente de los primeros que llegaron con Pizarro ¿no? como don Hernán de la Torre los ladrón de Guevara Rodríguez de Silva Sosa Folego entre otros ¿no? estos como ya hemos dicho son los primeros realmente habitantes del Perú que llegan con Pizarro muy poco después de su llegada y fundan por ejemplo bueno por ejemplo descendían del fundador de Arequipa y de Piura don Hernán de la Torre varios de estos de estos conquistadores llegan a lo que hoy día nos vemos como el Perú y se unen a damas del lugar ¿no? ni siquiera se casan sino son juntados digamos con señoras del lugar muchos genealogistas peruanos han hecho bueno han hecho todo lo posible para volverlas a todas ñustas payas todas descendientes del Inca cosa que como podemos ver no es algo posible de comentar ni es algo posible ¿no? se sabe de una de ellas por lo menos que sí podría ser de la familia del Inca que como no hay nada escrito no podemos decir pariente en qué grado sería pero por el nivel de patrimonio por la importancia por la riqueza por las tierras minas tampoco que estaban en su poder sí se sabe y se acepta que ella sí sería de la familia del Inca ¿no? y es Catalina Sisa Chimpuoglio casada con don Pedro Ladrón de Guevara el español bueno don Tadeo descendía de todos ellos tiene también importante descendencia en Salta don Tadeo estaba justamente durante la revolución que fue el segundo digamos paso del del segundo grito libertario después del de Sucre el 16 de julio de 1809 en La Paz él estaba como último gobernador de la corona él se salva de milagro de que lo maten solo por su avanzada edad él estaba casado y vivía en la ciudad de La Plata con doña Josefa de la Rategi Montoya que a su vez también era peruana ¿no? ella era limeña usted sabe mucho de esta familia de la Rategi Montoya gracias a Juan Isidro Quesada ¿no? ella era bisnieta del caballero de Santiago don Lorenzo de Montoya y Salazar más importantes que los mismos la Rategi era la rama la femenina ¿no? de los Montoya y Salazar ella era sobrina nieta del primer conde de Casafuertes don Joseph de Montoya Salazar y Urbaneja una de sus hermanas a su vez Manuela casa con el cuarto conde de San Miguel de Carma ¿no? don Domingo de Astoraica y Herboso el hijo de ellos fue el último conde de esta rama ¿no? los actuales descendientes son descendientes de ellos aquí vemos algunas firmas antiguas de la Rategi Fernández de Ávila Montoya pollito de los Fernández de Ávila caso Álvarez las firmas de los documentos son unas joyas ¿no? y bueno ya después de ellos y para finalizar están las generaciones actuales ¿no? formada por por los las personas de mi generación que ya somos muchos y por todo el mundo ¿no? hasta aquí bueno llega llega esto de la genealogía poquito para acabar querido mostrarles un poco de las fotos de la posesión del gobierno de Gutiérrez Guerra José Gutiérrez Guerra trajo bastantes ideas innovadoras entre ellas bueno estas de las de los posados de las de las fotos tan importantes que trajo fotógrafos desde Europa para para toda esta ocasión y las primeras fotos panorámicas entre otras cosas ¿no? otro de los aspectos que hay que destacar de su gobierno y de sus respectivos gabinetes es que fueron los últimos formados por por su creencia ¿no? ya después todo el poder lo toman las familias del norte aquí por ejemplo vemos que su canciller era don Ricardo Mujía Linares nada menos don Julio Zamora Ravelo era otro de los ministros el ministro de guerra el general Prudencio y así ¿no? con ellos y con su fin acaba la hegemonía del sur son fotos realmente lindas aquí vemos a Ricardo Mujía Linares es otro personaje un poco olvidado un diplomático increíble aquí vemos las distintas fotos con los con los gabinetes con el cuerpo diplomático con los liberales y vemos la foto oficial con la medalla presidencial estas son las fotos panorámicas son las primeras panorámicas que se sacan en Bolivia son realmente impresionantes sumamente lindas en el balcón presidencial todos vestidos tan elegantemente aquí bueno hay que destacar que tenemos a los soldaditos con el con los cascos prusianos porque era una donación del gobierno de Alemania la foto panorámica como ya hemos dicho donde hay diversas personalidades de Bolivia las fotos y los posteriores eventos diplomáticos que hubieron aquí vemos por ejemplo el presidente Gutiérrez Guerrero recién posicionado con el presidente saliente don Ismael Montes con parte del cuerpo diplomático aquí pasando frente al congreso con el nuncio apostólico con sus gabinetes con los militares con otros personajes relevantes y la foto oficial con la medalla el bastón de mando y aquí bueno un cuadrito que he querido hacer un pequeño resumen que va desde mi abuelo hasta nuestro actual generca don Fernando Gutiérrez un poquito para demostrar que cada una de las generaciones para que yo la ponga y acepte como antepasado mío está documentada ¿no? todas respaldadas por partidas sacramentales ya sea de nacimiento bautizo defunción o escrituras de notarías públicas reconocimientos de hijos testamentos todo ¿no? hacia atrás hay bastante de esto pero no como no tengo hasta ahora las partidas que me faltan todavía no puedo ponerlos ¿no? un poquito para demostrar eso ¿no? que todo es 100% documentado muchas gracias a todos por su presencia ¿no? Gracias.